Vamos a simplificar estas dos raíces, simplificar al máximo, entonces me quedaría lo siguiente, vamos a llevar la raíz a términos de potencias fraccionarias, a poder simplificar con las leyes de las potencias o exponentes, x3 por y a la 2, y esto a la 1 cuarto, acá quedaría tal y como está, se ve así, a la 1 cuarto, y a la menos 3 medios, y esto que suma, que suma a, y esa raíz que haría raíz quinta, o sea, todo esto, sería elevado a la 1 quinto, lo que hagamos acá, al interpretar la raíz quedaría a la 1 quinto, y al interior queda tal y como está, lo que vemos ahí, y a la 12, x a la menos 1, de una despotencia de potencias, x a la menos 2, y a la 2, y hacemos lo que tanto nos gusta acá, que es cancelar, podemos cancelar estas dos, x queda acá, ok, entonces enseguida empezamos a simplificar, bueno, entonces esto sería igual a tener a lo siguiente, para esa primera parte, potencia de potencias, entonces me quedaría x a la 3 cuartos, y a la 2 cuartos, o sea, a la 1 medio, x a la menos 1 cuarto, y a la menos 3 medios, más, y acá me quedaría, dentro del paréntesis, ya desapareció esta recta acá, y quedaría y a la 10, y a la 10, todo esto a la 1 quinto, 12 restan las potencias cuando dividen, igual va a ser la y, entonces esto queda como x a la 3 cuartos, vamos a pasar de una vez todos los inversos para la x, x a la 1 cuarto, inverso multiplicativo, y a la 1 medio, y el inverso multiplicativo de esa y de abajo, que es y a la 3 medios, más y, 10 por 1, 10, dividido 5, 2, que haría y a la 2, entonces esto es igual x a la, igual base de 4 cuartos, que haría la 1, no, no se coloca, aquí quería y a la 3 y 1, 4 medios a la 2, más y a la 2, y acá podemos sacar un factor común, que es y a la 2, que multiplica a x, más 1, si aquí están sumando, si aquí están sumando, ok, ahora vamos a ponerlos a dividir, pongamos a dividir esos dos, a ver como quedan,